El showroom en Patagonia Campers Seguimos mostrando el showroom en Patagonia Campers Tenemos un 700 SC Modelo XB Porque tiene la cama lateral Este modelo pueden dormir 5 adultos Con ese adicional Se lo ve con sus toldos Toldos traseros Y ama Modelo Eagle Lo mejor que hay a nivel mundial Para este tipo de vehículos Toldos lateral, también Fiamma Gratos eléctricos Vamos a ver el interior El aire acondicionado La ventana Hecci La cocina Dometic La ventana Hecci La ventana Hecci La ventana Hecci Lo año Con su clara boya Y el modelo Dometic Con duchador Luego podemos ver Un modelo pop-up El modelo 760 SC Con baño y ducha adentro Ahí lo tenemos Con el techo abajo Aquí lo tenemos Con el techo arriba Las dos versiones Para que vean las diferencias Lo mismo acá Está al lado De una off-road a 8 Adentro Este camper tiene Una de las escenas de techo El techo es de accionamiento eléctrico Amacenaje enorme bajo la cama Portoobjetos colgante Y el inodoro más grande De la categoría Set for inglés La ducha Este camper tiene sistema de elevación de techo eléctrico Presionando Presionando un botón Conectamos el sistema Subimos o bajamos el techo Con solo apretar un botón Seguimos recorriendo Hay más campers para ver En Patagonia Campers Subimos o bajamos eléctrico Subimos o bajamos eléctrico Subimos o bajamos eléctrico